Esta mañana, Voto 24, estamos con la candidata a la presidencia de la República por la libre postulación, la profesora Maribel Gordón, nos acompaña esta mañana. Profesora, gracias por estar con nosotros aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. Esta semana es el debate del agro. Tengo entendido que usted se va a ausentar, no va a estar presente o sí va a estar presente en el debate del agro. Yo creo que hay... Buenos días. Creo que hay que poner los elementos en su justa dimensión. Porque se distorsiona la información y yo creo que eso no es sano para ningún proceso en la vida nacional. Hago un breve relato cronológico. 12 de diciembre de 2023 recibimos la invitación. 23 de febrero de 2024 recibimos una nota en donde se nos informaba por parte de los organizadores que se había cambiado la fecha. 29 de febrero, Maribel Gordón, a través de mi representante, enviamos una nota donde señalábamos que no podíamos asistir por compromisos previos. y enviábamos el nombre de la persona que nos iba a reemplazar. Mi vicepresidente, Richard Morales. Recibimos la confirmación de los organizadores del evento, que podía ser Richard Morales quien nos representara. 29 de febrero, recibimos el correo electrónico en donde se ratificaba la participación de Richard. El 6 de marzo fuimos convocados a establecer los criterios de la metodología y asistimos. Reiteramos allí, el representante es Richard Morales, a los que dijeron, ah, es cierto, Richard es el que lo va a reemplazar. No sé qué sucedió de ahí en adelante. El 18 de marzo recibimos una comunicación en donde se cuestiona la participación de Richard Morales. ¿Qué hay detrás? Y fíjense el señor... Porque lo que nos está detallando es que desde el primer día, desde el día 1, ustedes informaron que iba a ir a Richard Morales. Así es, y se aceptó. El día 18, en una comunicación, el señor Augusto Jiménez plantea que fue Maribel Gordón la que objetó que participara un vicepresidente en un debate. Maribel Gordón, lo que planteó en ese momento es que en los debates oficiales, la ley es clara, el decreto es claro. El decreto dice que en los debates oficiales deben participar los candidatos a presidente de la República. Decreto 29 de 30 de mayo de 2022. Ellos no son debate oficial. Aquí tengo la nota. Tribunal Electoral establece los tres debates oficiales y allí no está el debate del agro. Profesora, pero usted tenía un compromiso con algún recorrido. No sé por qué, aparte de, y usted bien lo plantea, lo que establece las normas, cuáles son los debates oficiales, creo que es el mensaje, tal vez, me voy a ir un poco más allá, que se le está dejando a los productores. Sabemos lo relevante y lo importante. Tal vez la posición es un poco, ¿qué pudiese ser? Me meto en terreno ajeno. Me meto en terreno ajeno, ¿qué pudiera ser más importante que estar con los productores, poder conversar sabiendo ya cuál ha sido históricamente el papel que ha ocurrido con las diferentes gestiones gubernamentales que el sector se deja abandonado? Siempre hemos dicho, ha sido muy importante establecer parámetros, medidas y sobre todo el compromiso de los candidatos. ¿Ha pasado algo allí? ¿Usted ha tenido un contacto directo con los organizadores de este evento en particular? Mi equipo ha estado conversando con ellos. Yo he estado conversando y yo quiero señalar algo. La primera propuesta, la única propuesta como plan que se establece desde antes del proceso fue el Plan para la Vida Digna. En el Plan para la Vida Digna se establece como eje prioritario los sectores productivos. Richard Morales, Maribel Gordón y cualquiera de mi equipo tiene un plan, no discurso, no demagogia. Hemos estado en el evento de Anagán, asistió Richard Morales. Hemos estado en el evento de Anabit, asistió Richard Morales. Nos hemos reunido con los microproductores de boquete, asistió Richard Morales. Nos hemos reunido con productores y campesinos en Colón, en Donoso, asistió Richard Morales. Es una propuesta, es un plan, tenemos una posición. Lamentablemente ellos movilizaron, cambiaron y Maribel Gordón. Lo primero que hizo cuando se establecieron los debates oficiales fue asignar esas fechas para no tocarlas. No estaban ellos. Una propuesta para los productores. Nosotros abordamos todo y hemos dicho, en el eje económico, la prioridad es la producción. Hemos hablado de agroecología, que significa producción de alimentos sanos. Hemos hablado de agroturismo, que significa involucrar el turismo en la fase productiva. He hablado de biotecnología, que significa uso de la naturaleza, de los recursos naturales. Conciencia para producir medicamentos. Hemos hablado del cooperativismo productivo. Hemos hablado, en el caso del agro, de los mecanismos para resolver el problema del agro. Hemos hablado de la producción ganadera, de la producción y la necesidad de garantizar soberanía y seguridad alimentaria. El eje principal de mi proyecto es el sector productivo. Estamos invitados para Boquete, para Tierra Salta, a conversar con los productores. Lo hemos hecho. ¿Le ayuda o lo perjudica no estar presente o no tener una representación en ese debate? Yo tengo una representación, Richard Morales. Yo lo que me pregunto es qué hay detrás de este proceso que te he hecho, la narración cronológica. ¿Qué hay detrás, profesora? ¿Qué sospecha usted? No sé, me pregunto. Yo creo que debería ser un debate. El debate debe ser problema, solución. Presentación de cuáles son las medidas, las acciones de política económica que se van a implementar. Pero eso no parece ser lo que se quiere hacer. Eso nos llama la atención. Estoy interpretando algo, profesora. ¿Le preocupa la metodología? ¿Le preocupa la metodología? Fuimos a la metodología. Nosotros hemos cuestionado metodología, pero hemos estado presentes. Y eso no solo en este evento. En los eventos oficiales también hemos cuestionado la metodología. Ahí hemos estado. Yo insisto, la representación de Maribel Gordón, del Plan para la Vida Digna, la hemos señalado. No las aceptaron. No las aceptaron. Si ellos cambian la metodología, el último día, a último momento, de quién es la responsabilidad. ¿Quién no quiere que estemos allí o tiene agenda oculta? Y esa denuncia la hago pública aquí en este espacio. ¿Tiene algo que ver eso con esta querella penal que presentó la Cámara de Turismo a algunos productores por los cierres de noviembre? No sé. ¿Algo hay de esto? Yo no sé. Ellos han involucrado un tema que yo quiero colocar en el tapete. ¿Cuál es el primer problema que tienen los productores? ¿El cierre de 36 días o el cierre permanente por la falta de caminos de penetración? ¿O el cierre permanente porque cuando se da la cosecha, los gobiernos aprueban importación del producto? ¿El cierre permanente por los efectos del Tratado de Libre Comercio? El cierre permanente porque en 1983 deciden una política económica neoliberal que desmantela agro e industria en este país. Nosotros, Maribel Gordón, ha caminado desde 1983 oponiéndose y cada vez que los sectores productivos han hecho manifestación en las calles, allí hemos estado. Los acompañamos en divisas, los acompañamos en tierras altas cuando cerraron, los acompañamos en medio de la crisis del año 22 cuando exigían el problema del combustible que les fuera atendido porque estaban siendo afectados. Los acompañamos cuando han exigido que el gobierno les paguen las deudas. Somos defensoras, nuestro eje fundamental es la producción. Así lo hemos hecho. Me reuní con el sector industrial. Una conversación seria, respetuosa, donde ellos tienen su posición y les planteamos nuestro proyecto para el sector industrial. Lo mío no es demagogia, lo mío no es improvisación. Maribel Gordón no aparece hoy, tiene una propuesta concreta. Pero cuando yo recibo, y aquí lo tengo. No, usted tiene las pruebas ahí. Aquí las tengo. Este tipo de comunicado, que es lo que hay atrás. Lo que debe quedar claro esta mañana, profesora, es que no existe una animadversión de parte suya hacia ninguno de los sectores representados en este debate. Para ninguno, si queremos hablar de propuestas para el sector agropecuario, las tenemos, las vamos a sustentar, las vamos a discutir y vamos a llegar a acuerdo. Mi sector eje en el tema económico, sector productivo. Allí está Richard Morales. Ellos cambiaron la regla. No hay responsabilidad ni de Maribel Gordón ni de su equipo. En todo tema de debate, que no es formal, ha asistido, cuando se pueda, Maribel Gordón. Ha asistido Richard Morales o cualquiera de mi equipo de trabajo. Y he hecho el recuento de todos los escenarios donde ha estado Richard Morales. Ustedes lo conocen. Un hombre con capacidad y conocimiento para presentar mi propuesta. Aquí hace una diferencia usted, entre debates oficiales, que yo asumo que en el del mes de abril de la Cámara de Comercio, usted sí va a estar presente en él. Estaré. Yo no rehúyo debates. Pero en aquellos no oficiales, sí entonces establece algunas diferencias en base a compromisos previos. Claro, porque las únicas fechas que separé, las del debate oficial. Las demás en función de lo que llegue. Porque viene también un debate de turismo. Chocaban incluso los debates. Y qué nos dijo el Tribunal Electoral, eso es problema de ellos. No son los oficiales. Nosotros asistimos a todos. Pero puede ocurrir algo similar entonces con el debate de turismo que no es oficial. También tenemos propuestas para allí. No sé cómo anda mi agenda, si ese día no tengo compromiso. Cuando no tengo compromiso, yo estoy allí. Cuando me choca con otra actividad previa, va alguien de mi equipo porque tenemos propuestas. El sector productivo es el eje central del proyecto, el Plan para la Vida Digna en materia económica. En todas las facetas. Incluimos a los pescadores con los cuales también conversamos. Aquí está por escrito en el Plan para la Vida Digna. No estoy inventando, no estoy improvisando. La gente que me conoce y las que me están conociendo sabe de la seriedad, la integridad de Maribel Gordón. Mi defensa a la producción. Mi defensa a alcanzar soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. He acompañado y seguiré acompañando a los productores. Lo que no podemos permitir es que se distorsione, se desinforme sobre lo que ha sucedido. Y aquí están, aquí están las pruebas. Y lo que queda claro es que desde el primer día que a usted se le realizó la invitación, usted advirtió que ese día tenía compromiso. Exactamente. Inmediatamente se nombró la persona que pudiese participar. Así es, aquí los tengo y aquí tengo la respuesta cada momento y tengo los nombres. El nombre que estoy dando, que es el del señor Jiménez, Augusto Jiménez, es por la valoración que ya revela lo que los economistas llamamos los objetivos ocultos de lo que se quiere hacer. Aquí está. Esos objetivos ocultos que usted muy bien señala esta mañana irían en contraposición a el planteamiento que en su plan de gobierno presenta sobre el tema de la soberanía alimentaria? No creo. Creo que van en contraposición de salvar, rescatar el agro que fue desmantelado en este país desde la década del 70. Se está atentando contra los sectores productivos. Ese sería el mensaje que usted le enviaría si estuviese presente en ese debate. Claro que sí, lo tenemos con cifra y lo hemos planteado, cómo se ha desmantelado el sector productivo por los gobiernos. Se prioriza una cúpula. Los incentivos al sector agropecuario no llegan ni al micro, ni al pequeño, ni al mediano productor. Y ahí están las estadísticas. 11 transferencias y en ninguna estaban los requisitos para que esos sectores pudieran ser objeto de esas transferencias. Los caminos y las faltas de caminos para sacar los productos. El problema del desmantelamiento de la economía campesina. El problema de los insumos. El problema del financiamiento. El problema del TLC. Lo advertimos en su momento. Acompañamos a los pequeños productores, a los cooperativistas. Se impuso un TLC con los Estados Unidos. Hoy son los sectores productivos los que están pidiendo que se adelante la revisión por lo nefasto que es para ellos. ¿Quién está en contra del agro? ¿Maribel Gordón? Históricamente, desde joven, desde estudiante, vengo defendiendo al sector productivo. ¿Qué hay detrás? Pero la pregunta es, ¿y los que van a estar o los que están organizando este debate representan esos sectores productivos? Yo no sé. No sé. Si representaran a los sectores productivos, esto no se diera. Esto no fueran los comentarios. Yo estoy hablando por los sectores productivos de mi país. Y respeto a los productores de tierras altas. Nos hemos reunido y por eso puse las bases. Hay otras conversaciones con esos sectores en boquete. Que me han invitado, quizás vaya Richard Morales nuevamente o quizás Maribel Gordón. Depende de la agenda. Depende de la agenda. Es nuestra prioridad la producción. No entrar en un debate en donde hay otro tipo de objetivo y donde pareciera ser que el proceso no está dirigido a hablar, a proponer, a llegar a conclusiones sobre el agro en este país. Ahora, profesora, ¿estará en Chiriquí este fin de semana? Maribel Gordón. No, Maribel Gordón este fin de semana tiene agenda. Pero no es en Chiriquí. Estaré en Azuero. Ah, en Azuero. Acabo de llegar de Veraguas anoche. Vine muy temprano acá porque sabía que este tema era el que venía. Claro. Y yo creo que es necesario informar. En Azuero estarás reunida con productores agropecuarios también. También y con los jubilados que nos han pedido que estemos allí a conversar con ellos. Temas neurálgicos del país. Población adulta mayor empobrecida. Estaré en Azuero este fin de semana. Vengo de Comarca y vengo de la provincia de Veraguas. Estuve en Zona conversando con los campesinos productores. Conversando con los microproductores. Mi prioridad, lo he dicho, sector productivo. Me senté con el sector industrial con propuestas concretas. Y una conversación creo que productiva. Los llamé. Yo he dicho, llamo a los sectores productivos y al sector industrial a que enrumbemos el camino de este país. Y para enrumbarlo tengo que hablar de desarrollo económico, que significa crecimiento con bienestar humano. ¿Qué más planteamiento? El único planteamiento que ha dicho la prioridad del sector productivo. El único planteamiento que ha dicho la prioridad del sector productivo es el segundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.